Hola amigos de la 125, la cilindrada valiente por las carreteras de Gran Canaria Hoy vamos a hacer un vídeo sobre un servicio de alquiler de motos en Gran Canaria Pero no motos scooters ni nada, sino motos de verdad Así que va a ser muy interesante y va a haber dos partes Una para los que tenemos la suerte de vivir aquí Y otra para los que tenéis la suerte de venir a visitarnos Que también os gusten las motos, así que no os perdáis el vídeo, amigos Mirad, todas las motos que vamos a ver hoy, que estamos viendo por aquí Son las motos que Valse Bike tiene para alquilar Y más cosas que vamos a ver ahora También organizan aventuras, etcétera, etcétera Pero bueno, yo quiero que veáis un poquito el tema de las motos que hay Ya estáis viendo que son desde la KTM 400 Tenéis motos más de trail, más de carretera Tenéis también motos de la marca Ubarna Fijaros que pepinos Y todo esto, amigos, ya os digo que son motos para alquilar Por supuesto, estas motos totalmente revisadas en perfectas condiciones, etcétera, etcétera Ya lo estáis viendo, amigos, qué preciosidades Primero vamos a hablar para la gente que sea de fuera de Gran Canaria Bien de alguna de nuestras islas hermanas O bien de la península O bien de algún lado de Europa Pero que no se va a enterar de este vídeo a no ser que hable español Entonces, si venís a la isla y sois moteros y os gustaría dar una vueltita en moto Aquí en Valse Bike tenéis la opción de alquilar cualquiera de estas máquinas Ya estáis viendo que son motos buenas En perfectas condiciones, todas con pocos kilómetros O sea, una maravilla El precio también es muy ajustado Yo aquí os voy a dejar su página web Su contacto Están en Gran Canaria, en Telde Y os podéis poner en contacto con ellos en caso de interesaros y querer contratar los servicios Todo esto para los moteros que seáis normales, como yo Ahora, si sois más aventureros Si os gusta un poquito más de adrenalina Pues Valse Bike también os puede ofrecer un servicio de rutas en moto Entonces ya en la página web que os estoy poniendo aquí Os vais a informar Y vais a tener pues aventuras a las que os podéis apuntar Y que ellos os van a facilitar todo el tema Son grandes profesionales, llevan un montón de años haciéndolo y trabajan muy bien Grandes experiencias podéis vivir aquí, amigos También puede ser, amigo, que tú tengas tu Harley Davidson Porque te gusta un poco ese rollo O que tengas tu Honda Goldwing O que tengas una BMW de estas grandes, de carreteras, fantásticas Pero que algún día pues te apetezca dar un poquito de gas Te apetezca coger una moto un poquito más ágil O vayas a salir con unos amigos O con las propias aventuras de aquí Que hacen KTM de vez en cuando Y te apetezca ir con una moto un poquito más adecuada Un poquito más racín Entonces también puedes utilizar este servicio de alquiler de moto Para darte el gusto, amigo Os voy a hacer otro pasito rápido Para que veáis de las máquinas que estamos hablando Ya estáis viendo aquí que bueno Pues básicamente pues todas las KTM Desde las 400, 800, 1300 Las Ubarna también Las Ubarna grandes Fijaros que bonita Estas dos Ubarna Bueno, a mí es que la Ubarna me encanta, amigos Una moto que me gusta mucho Fijaros que frontal Luego también motos de 800, de 400 Aquí tenéis la Ubarna 400 Que la probamos el otro día en el canal Y tan buen sabor de boca me dejó Esta moto muy, muy, muy bonita Me gusta muchísimo La Adventure Que también la probamos en el canal, amigos Podéis ir a ver la prueba En fin Ya estáis viendo Ya sabéis dónde está este servicio En Valseváis Quentelde Os dejo aquí abajo la dirección de su página web Podéis poner en contacto con ellos Para cualquier duda, aclaración o solicitar su servicio Un detalle, amigos Para los que vengáis de fuera de la isla Que queráis gozar uno o dos días de alquilar moto O queráis apuntaros a coincidir a vuestro viaje Con alguna aventura de las que hace Valseváis Pues no os preocupéis por el casco No os lo vayáis atrás de Albacete Que aquí tenemos cascos y material para surtido ¿Vale? Pues amigos, espero que os haya gustado este vídeo Y que os resulte útil Y 125, la cilindrada valiente Por las carreteras de Gran Canaria Hasta el siguiente vídeo, amigos